Tuvimos incremento en la parte de almacén y lácteos. En las otras áreas tuvimos una prórroga de las licitaciones, aceptaron los proveedores, así que bueno, eso no influyó. Pero tenemos un ajuste que hacer, sí. Más o menos hay un promedio de un 20% de aumento en la parte de almacén. Como también coincide con que tenemos que mirar que vienen los días de calor y eso, estamos tratando de trabajar, digamos, a dos puntas. Por un lado, ver qué menú que no se nos escape demasiado de los costos. Y por otro lado, estamos trabajando también en el excedente de mercadería que existe en muchas escuelas. Ya sea porque, suponete, ha habido paros, ya sea porque ha habido menos matrícula o porque menos chicos que se han quedado a comer, ¿no es cierto? O porque, bueno, por distintas razones. Entonces nosotros estamos trabajando con las escuelas para ver cuál es el excedente que tienen, para de acá a fin de año ir blanqueando un poco la mercadería que tienen y creemos que esa también va a ser una manera de no tener que modificar en cuanto a la cantidad y la calidad del menú. Bueno, esto es un trabajo exhaustivo porque hay que ir evaluando caso por caso, escuela por escuela, para ver si cuentan con mercadería excedente o no. Sí, ya se estuvo haciendo el relevamiento, que no obstante cada tanto se hace. Ya se estuvo trabajando con los compañeros que están en el área, que son Carlitos Esteban y Jonathan Lupori. Y tuvimos también reunión con los gremios, con ACTE, con UPCN y SOEME, para que ellos también desde lo que reciben de sus afiliados nos den sugerencias o, por ejemplo, nos opinen, digamos, qué les parece mejor respecto de algunos cambios. Siempre que se habla de alguna modificación en el menú, se hace hincapié tal vez en el tema nutricional. ¿También están trabajando con un nutricionista viendo, supervisando la creación del menú? Nosotros ya trabajamos desde el principio de año con asesoramiento que hemos pedido de nutricionistas y con menúes que bajan desde el Ministerio de Desarrollo Social que tienen un equilibrio. Entonces tratamos de, en base a eso, tratar de mantener más o menos ese porcentaje que necesitamos. Dentro de que, volvemos nuevamente a insistir, cuatro pesos el menú para primaria, jardín y escuelas especiales y cinco pesos para adolescentes.